hamburguesas estilo country ocupamos un kilo de carne yo pedí medio kilo de carne de puerco y medio kilo de carne de res ahí mismo le pedí al carnicero que agregara tocino y que lo muriera con la carne agregamos para un kilo de carne menos de una taza de avena molida cilantro y agregamos media taza de cebolla picada revolvemos todo perfectamente y ya que esté todo perfectamente integrado agregamos sal y pimienta al gusto y agregamos dos o tres cucharadas de mostaza volvemos a integrar todo agregamos dos huevos y volvemos a agregar todo para hacer las bolitas de carne solamente agarramos un poquito de la mezcla y que queden de este tamaño y que quedan de esta manera para los toppings vamos a ocupar en una cacerola manteca de cerdo y agregamos aproximadamente una cebolla partida en razas y dejamos cocer perfectamente a fuego lento ya que cambie de color agregamos champiñones yo utilicé dos latas de champiñones puedo utilizar champiñones frescos que si lo deseas y también para otros toppings utilizamos dos quesos cremas vinagre y los jalapeños de vinagre molemos todo puede ser con un tenedor por si lo prefieran puede ser en la licuadora regresamos a la carne de hamburguesa la ponemos en el comal y ya cuando vemos que está soltando la grasita y cambie de color la volteamos al pan le agregamos mostaza agregamos la combinación de queso crema con jalapeña y ponemos la carne junto con el jamón y queso amarillo previamente ya puesto en la carne para que se arriesguen y el topping de champiñones con cebolla pueden agregar tomate y lechuga si lo prefieren y listo ¡Suscríbete al canal!